Recibe la pelota, ven recibe la pelota, recibe la pelota, entregate, ahora dásela a otro, dile naranja Naranja, ya, Andrea, Andrea, no puedes ir, Valentina tienes que ir para allá, no te van a dar tu dulce Y tenemos que correr, ya, recibe la pelota, Andrea, ahora tira la pelota, tira la pelota allá, tira, 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 tira Dices el nombre de él, hey, Valentina, recibe la pelota